Y bueno chicos, antes de empezar el vídeo quería deciros que estamos sorteando 5 premios valorados en 50€, ¿vale? ¿Y cómo vais a conseguir esto? He de decirlo, el sorteo se hace el día 7 de septiembre, así que dentro de dos días Y se hace por Nonolife, ¿qué quiere decir esto? Que tenéis el link en la descripción de la aplicación de Nonolife Os la tenéis que descargar, y lo que debéis de hacer sería seguirme Nonolife, para eso haberte descargado, como he dicho, la aplicación de Nonolife Y después, lo que tenéis que hacer es hacerle una captura a vuestro móvil y publicarla en el tuit que tenéis en la descripción también Que en el que salga que ya me estáis siguiendo, en plan, como esta pantalla, esta de aquí, ¿vale? Como esta de aquí, ¿vale chicos? Una vez que me hayáis seguido, y una vez que hayáis puesto la foto o la imagen de que ya me estáis siguiendo Y habéis hecho RTA este tuit abajo también en la descripción, pues empezáis a participar Yo mismo elegiré a 5 polluelos de los que participéis en el sorteo para ganar esos premios Así que, chicos, recordad, el día 7 daré los ganadores en directo en Nonolife Así que bueno, participar, participar todos en la descripción ¡Wow! ¡Yay! 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 ¡Aquí! ¡Riusplay! ¡En un nuevo gameplay de Minecraft! Y hoy, chicos, estamos aquí para hacer una review increíble sobre este servidor, ¿vale? Que bueno, es... La IPA la voy a dejar en la descripción, pero bueno, la tenéis aquí en pantalla Que es play.manycraft.net Y la verdad es que es una real pasada Vamos a hacer una review así más o menos rapidita para ver qué es lo que tiene el servidor Y una vez que veamos qué es lo que tiene el servidor, pues vamos a ver qué tal va, ¿vale? ¡Pues muy bien! Os invito a que entréis a este servidor, ¿vale? Porque está muy bien, ¿vale? Hay muchos minijuegos, como veis aquí en la brújula Hay el survival OP, está el edwards, está The Pit, ¿vale? Que no sé de cómo va Ahora le preguntaré al owner más o menos de qué va el The Pit Luego también está Lucky Island, que está muy chulo Está Bedwars Está Arena PvP ¡Tapoco me cuentes tu vida, eh! ¡Venga, venga, venga! Vamos a visitarlo un poquito Dime, David Yo te digo una cosa, yo ¿Tienes ganas de jugar a lo HCR? ¿Tienes ganas de jugar a lo HCR, o qué? Sí, me quedo con ganas Vale, 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 vale Pues si te has quedado con ganas de jugar a lo HCR Y tenéis este pedazo de lobby que pone Minecraft Network, ¿vale? Y es una real pasada Vais entrando, por aquí veis que tenéis, bueno, pues un lobby normal Y aquí, por ejemplo, hay un de esto que pone A por el millón de pollolos likes si ves esto Y suscríbete Así que si estás viendo esto y quieres ser polluelo Y no estás suscrito aún Suscríbete y dale a la campanita para no verte en ninguno de mis vídeos, eh Sobre todo dale a la campanita Así que, bueno, una vez has entrado Aquí tenéis la info, ¿vale? De todo, el que te dice por la tienda Que por lo que podéis ver arriba tiene la tienda para que hagáis donaciones Si queréis donar o queréis darle un dinerito al servidor para que vaya mejorando Pues podéis hacerlo también Recordad que el servidor Eh, recordad que el servidor es de la 1.8, ¿vale? Así que está muy bien Luego está el foro, está las sanciones, ¿vale? Está en Discord, está el TeamSpeak Está el Facebook, el Twitter Y el YouTube está en creación Como tu canal, que está en creación, Rius Les cuento en rangos, cubelets, global, nuevos lobbies y nuevas modalidades Soporte de la 1.13 O sea, por favor, que podéis entrar incluso a la 1.13, ¿eh? ¿Moladidades? Que no te rías de mí Que no te rías de mí Y como veis, chicos Este es el lobby, ¿vale? Del murder mystery En la que te pone las reglas, más o menos ¿Vale? Por aquí tienen las reglas Ya las sabéis, algunos Pero bueno, aquí te ponen las reglas, ¿vale? Por aquí te ponen las del... Las del inocente Y por aquí te ponen las del detective Que es con un arco Y las del asesino Que es con la espada de diamantito, ¿vale? Bueno, chicos Por aquí tenemos el de Skyward Mirad que guay están las letras Skyward Minecraft ¿Vale? Ah, no, Minecraft No, Minecraft Es que no sabes leer No sé leer, David Y por aquí tenemos pues las reglas del Skyward, ¿vale? Cómo se juega y todas esas cosas La verdad que es muy chulo Por aquí tenemos para darle a random Que sería para entrar a una partida random Y por aquí tenemos pues... Pues está bien, para lo mismo Para darle a una partida random Voy a morir ¿Vas a morir? Sí ¿Por qué? Y me dirás tú ¿Por qué? Porque soy yo un banco No, David, pero no te preocupes, David Solo te mataré yo Te duele menos ¡No, no! O a lo mejor mueres tú antes ¡Elii! Esto es un coche de carrera, ¿no? Moriño Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer ¡Urru! ¡Urru! ¡Qué buena partida, eh, osito! ¡Madre osito! No, tú no serás aquí el mejor jugando a Sky Wars ¿A Sky Wars? ¡A Sky Wars! ¡Eaah! ¡A la atención! Uy, uy, Claudia Hola, Claudita Hola, Claudia Hola, Claudia ¿Qué tal? Me ha matado por la espalda Y además Con... Venga, Claudia, pa' tu casa Venga, Claudia, pa' tu casa Tiki-tiki-tiki-tiki Como la manzanita Mata a David sin peda Hola, hasta luego, Claudia ¿He ganado? ¡He ganado! 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 Soy un cartel No, no soy yo, Osito No soy yo, Osito No soy yo, soy un cartel ¿De qué me suena ese, ese...? Soy un cartel, Geli No, no soy yo Soy un póster Un cartel de Rewsplay Creo que Rews... ¡Qué guapos están los póster de Rewsplay que habéis puesto, tío! ¿Dónde está? ¡Hero! ¡He ganado! ¡Me hizo un cartel! ¡Hero! ¡Eso! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Que se va! ¡Hero! Se lo ha creído, en los carteles ¡Se lo ha creído! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡No! Se te ha quedado mirando Se te ha quedado mirando que es gel y vamos ahí viene no, 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 por favor te lo acabas de cruzar, corre, corre, corre corre, corre pero que si que se puede lanzar pues nada chicos espero os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar un pedazo de like suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis pasaros por el servidor a jugar que seguramente me encontréis a mi en todos los directos tanto de youtube como en The No Life ahí te voy a estar yo así que chicos nos vemos en el siguiente dime David que millón para cuando repitelo que millón para cuando a dios chacha bajalao y ¡Suscríbete!